¡Hey gente! ¿Cómo estamos? Estamos sacando un nuevo video para el canal Pero hoy es para decir Una cosa rápida nomás Que ahora mismo estoy haciendo No ahora mismo, pero estos días He estado haciendo y voy a hacer Empecé a hacer directo en una nueva Plataforma, ustedes se preguntarán ¿Cuál es esa plataforma? Y yo diré que es nada más Ni nada menos que NimoTV ¿NimoTV? Sí, NimoTV, me ha parecido una linda plataforma Y mucha gente me ve, la verdad Está muy buena, es una plataforma muy linda Se las recomiendo Pueden chatear con sus streamers favoritos Pueden seguirme Me llamo, acá mismo lo dejo el nombre Así que bueno ¿Qué más? Pueden hacer un montón de cosas, pueden hacer stream En esos stream pueden Poner textos, pueden poner votaciones Pueden subirle la calidad Pueden hacer lo que quieran Subir de lo que quieras Eso sí, acuérdense que como todo Como toda plataforma Tiene una restricción Hacia algunos videos o streams Así que bueno gente Eso es todo Voy a estar haciendo directos seguidos No, hay veces en las que hablaré Y otras veces en las que no hablaré en los streams Pero bueno gente Espero que les haya encantado Acuérdense de seguirme en Nimo TV Y bueno gente Acá le voy a dejar Bueno Acuérdense que ya le dejé Pero mi nombre es Calibre Como el de Youtube Calibre Calibre, Calibre Así que gente Síganme en Por favor Así que gente Espero que les haya encantado Síganme en Nimo TV Y acuérdense Nimo TV Calibre Como es Youtube Gente Espero que les haya encantado Chau Chau